¡Ah! ¿Quieres aprender el abecesario? ¡Ok! ¡Eso es genial! ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, D, U, V, W, 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 W. X, Y, Z, ya sabes, el abeces, conmigo ahora cantarás. ¡Eso fue genial! ¡Vamos a cantar una vez más! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, C, D, U, V, W, X, Y, Z, ya sabes, el abeces, conmigo ahora cantarás. ¡A, B, C, D, U, T, 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 U, Gracias.